Porque de inmediato nos vamos con Mayber Patricia Bolívar, se genera información importante a esta hora. Mayber, adelante, buenos días. Así es, hasta ahora establecemos el contacto informativo desde la Casona Cultural Aquiles Nazoa, donde en este momento se lleva a cabo la instalación del cuarto ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Escuchemos de inmediato. Muy buenos días a todos los presentes. Inicia el acto de apertura del cuarto ciclo de los diálogos de paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Iniciamos con la lectura de salutación de bienvenida por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, país sede, a cargo del general Carlos Martínez Mendoza. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del pueblo y el gobierno venezolano, saluda y da la más cordial bienvenida a las delegaciones del Gobierno de la República de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional, ELN. A los países garantes y acompañantes del proceso de diálogo de paz que tuvo su inicio en esta misma ciudad el pasado mes de octubre del 2022. El pueblo venezolano, fiel al legado del libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez, ratifica su compromiso y respaldo a todas las iniciativas y acciones que conduzcan a la tan anhelada paz de Colombia. Aspiración que compartimos todos los pueblos de la patria grande. Venezuela, como país garante y sede de este cuarto ciclo de negociaciones, pondrá todo su empeño junto a la República Federativa del Brasil, República de Chile, República de Cuba, Estados Unidos mexicanos y el Reino de Noruega, como países garantes, así como la misión de verificación de las Naciones Unidas en la República de Colombia y la Iglesia Católica de Colombia, acompañantes permanentes de esta mesa de diálogo y del concurso de los países que conforman el Grupo de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación, JEPAC, constituido por Alemania, España, Suiza y Suecia, para seguir fortaleciendo este importante proceso, consciente de que es el camino para que América Latina y el Caribe se consolide como zona de paz y prosperidad. ¡Que viva la paz de Colombia! Ahora corresponde lectura del comunicado oficial de los países garantes e instituciones y países acompañantes del proceso de paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ELN, a cargo de Monseñor Darío Monsalve. Entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, recordemos que esta es la tercera ronda de negociaciones que se realiza en nuestro país. La paz esté con ustedes. En nombre de los países garantes e instituciones y países acompañantes, saludamos estos diálogos y reiteramos nuestro compromiso de apoyar todas aquellas iniciativas tendientes a construir un sólido camino de paz para Colombia. Impulsamos este acompañamiento con el reconocimiento de los importantes avances surgidos a partir de los trabajos de los ciclos previos respecto al cese del fuego bilateral, temporal y nacional y la reciente instalación del Comité Nacional de Participación. En este sentido, los garantes y acompañantes ratificamos nuestra disposición para que estos días en Caracas sean productivos y permitan llegar a acuerdos sustantivos que tengan como centro a quienes por décadas vienen sufriendo los efectos del conflicto armado. Junto con agradecer una vez más la generosidad del pueblo y del gobierno bolivarianos, alentamos a las partes a seguir implementando los compromisos asumidos y continuar avanzando de forma concreta y eficaz para la construcción de una paz integral e inclusiva. Muchas gracias. A continuación, palabras de Pablo Beltrán, jefe de la delegación del Ejército de Liberación Nacional ELN. Bien, continúan las intervenciones. En este momento la realiza Pablo Beltrán, quien es precisamente el jefe de la delegación del ELN. Escuchemos de inmediato. Bueno, aún son buenos días a todas y todos. Para las dos delegaciones, y me tomo un poco la vocería de ambas, es muy satisfactorio regresar a Caracas, a Venezuela, a realizar un ciclo más de este proceso de paz. Como decía Monseñor, el pueblo de Colombia, y en especial las dos delegaciones, tienen un inmenso reconocimiento y agradecimiento al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por todo el esfuerzo de apoyar este proceso de paz. Es un esfuerzo que no siempre es bien entendido. Y cuando los aportes se hacen y no son suficientemente valorados, es más difícil hacerlos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un doble reconocimiento en compensación. Ya en particular, nuestra delegación del Ejército de Liberación Nacional trae a la mesa, a los garantes, acompañantes, al grupo de países de apoyo y cooperación, a la ONU, a la Iglesia, a la prensa y a todos los que hoy nos acompañan, un saludo que tiene esta base. El ELN, cuando viene a estos eventos de paz, viene a hacer acuerdos y a cumplir acuerdos. En ese sentido, es el saludo que traemos. O sea, que cuenten con el ELN para seguir desarrollando este proceso de paz. El proceso de paz que se desarrolla en un momento en que en el mundo, desgraciadamente, lo que prima es un ambiente bélico, de guerra, de conflictos. Entonces, que en una nación como la nuestra, tras 70 años de conflicto interno, tengamos esta mesa. Eso es un compromiso con el pueblo colombiano, pero también con el mundo, que es un mensaje decirles que así las diferencias entre poderes e intereses sean muy agudas, siempre habrá una vía de solución política a los problemas, que es lo que intentamos en esta mesa. Siempre los procesos de paz, y este en particular, ha tenido, dijéramos, oponentes, adversarios. En los años 80, uno de los grandes impulsores del proceso de paz en Colombia, Otto Morales Benítez, decía que estos procesos siempre tienen enemigos agazapados, o sea, como a la sombra. Nosotros pensamos que en este momento los adversarios del proceso de paz persisten en Colombia, pero afortunadamente son menos. O sea, cada vez son menos. Ahora, tampoco aspiramos a hacer monedita de oro. Pensamos de que sí aspiramos es a cumplir, a que lo que aquí se firme, se cumpla. En ese sentido, es la muestra evidente de que hay una convicción por lograr una solución política del conflicto. Esta mesa, desde cuando comenzó acá, en Caracas, en octubre y después en noviembre, ha venido firmando una serie de acuerdos, bajo una lógica, que es que acuerdo que se va firmando, se va implementando. O sea, se dejó atrás un precepto de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Eso nos rige en esta mesa. En esta mesa rige que lo que se firma, se va implementando. Después de un ciclo acá en Caracas, un segundo ciclo en México, un tercer ciclo en La Habana, venimos a este cuarto ciclo de nuevo aquí a Caracas, ya en un nuevo momento de esta mesa. Un momento que nosotros lo llamamos de un salto de calidad que ha tenido la mesa. ¿Por qué? Porque ya estamos en un punto de implementar un acuerdo de cese al fuego bilateral, que debe terminar en febrero. Cuenta con un organismo de monitoreo y verificación muy robusto, liderado por Naciones Unidas y la Iglesia colombiana, y aspiramos a que, con la buena voluntad de cumplir y el acompañamiento del mecanismo de verificación, los incidentes se puedan prever y los que ocurran se puedan resolver. Y llegar a febrero con un cese que le cumpla a Colombia. Ese es un compromiso y un reto. El otro compromiso, que para nosotros es aún más importante, es un proceso de participación de la sociedad en esto. Las fuerzas del gobierno y el ELN son pocas para los cambios que hay que hacer en Colombia. Nosotros decimos, a cambios grandes, fuerzas grandes. Entonces, acudimos a que la sociedad colombiana participe en este proceso y hemos instalado en Bogotá una comisión nacional de participación con cerca de 100 miembros, la mayoría representan muchos sectores de la sociedad colombiana y territorios, y aspiramos de que ese organismo haga una metodología muy inclusiva que no deje a nadie por fuera de este proceso de participación. Porque en últimas, esta mesa y la paz, eso no va a ser producto de un gobierno o de una insurgencia. Eso es de la sociedad colombiana. Entonces, por eso la consigna que nosotros no nos cansamos de repetir es que construyamos una visión común de paz. No es la del gobierno, no es la del ELN, es la de todos. Y que nadie se quede afuera. En ese sentido seguimos trabajando. Porque en la medida de que esto avance, pues va a haber más confianza de la sociedad colombiana hacia este proceso. O sea, que la confianza la dan son los hechos, el cumplimiento de los acuerdos. Entonces, si esa sociedad empuja este proceso, nosotros tenemos la convicción, la certeza de que esto va a avanzar. Entonces, a mí me decían antes de entrar acá, hay que mirar cómo en concreto se lleva alivio a las ciudades y regiones que hoy están sufriendo más el conflicto. Ese es un punto que vamos a examinar acá. Cómo desde el cese y la participación logramos llegar a regiones y ciudades que tienen más conflicto y cómo la mesa se pone al servicio de que haya alivio humanitario en esas partes. Entonces, para nosotros, si me preguntaran un resultado de este ciclo cuál es, que los instrumentos que ha creado la mesa, que es la participación y el cese, de verdad les lleven un alivio humanitario a las poblaciones y ciudades que más sufren. Entonces, ese es nuestro compromiso. Agradecemos su acompañamiento. Estos esfuerzos necesitan energía positiva. Y consideramos que la presencia de cada uno de ustedes y a los estados y organismos que representan, a la sociedad, a la prensa, todo esto tiene que sumar para, como decía el general Martínez, Colombia sea también un aporte importante para que América Latina y el Caribe sea una zona de paz. Ese es el compromiso. Muchas gracias. A continuación, palabras de Oti Patiño, jefe de la delegación del Gobierno de la República de Colombia. Se espera que en este cuarto ciclo de diálogos de paz que se realiza en nuestro país se concreten nuevos acuerdos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. ¿Con esto? ¿Sobre esto? ¿Cómo es? Bien. Saludos a los miembros de la mesa principal y a todos los asistentes, en especial a la hermana República Bolivariana de Venezuela, representada hoy por su vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez Gómez. Reconocimiento desde luego a Venezuela, de la cual, país en el cual estamos seguros, cada vez más seguros, de su indeclinable compromiso por la paz de Colombia. Reconocimiento a los esfuerzos que han hecho durante todo este tiempo los países garantes y países de apoyo, acompañamiento y cooperación. También desde luego a la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia y a la conferencia episcopal. Saludo al compañero embajador de Colombia en Caracas, Milton Rodríguez, a los observadores militares y de policía aquí presentes, bajo el mando de los generales López y Rincón, respectivamente, a la prensa, desde luego medios de comunicación presentes, a mis queridos compañeros de delegación y a la delegación del ELN. Estamos empezando un nuevo ciclo de conversaciones, el cuarto. El primero fue acá mismo en Venezuela y en él afianzamos el principio de que la paz es un asunto que trasciende a las organizaciones armadas y a los gobiernos. Es un asunto de Estado y compromete a sus instituciones y a la sociedad en general. Mirado desde esa óptica, la paz que estamos haciendo con el ELN, la última organización política rebelde de aquellas que surgieron en el huracán revolucionario de los años 60, debe construir a la construcción de un Estado con democracia plena. Es decir, un Estado soberano que hace respetar su propia soberanía y respeta la soberanía de los demás Estados, especialmente la soberanía de los Estados vecinos. Aspiramos a un país con justicia social, con capacidad de acoger y respetar la diversidad plurientica y cultural de Colombia, de respetar y garantizar los derechos y libertades ya consagrados constitucionalmente, y un Estado que se rige por los principios básicos de cualquier democracia moderna. Tremendo desafío el de nuestro primer ciclo de diálogos en una Colombia que ha soñado con un futuro diferente y que por diversas razones no ha podido salir de las trampas de las violencias, especialmente de aquellas que tasan la felicidad con el dinero contante y sonante, pasando por encima del respeto a la vida de los seres humanos y de la propia naturaleza victimizada por la ambición, la ignorancia o la creencia de que el dinero está por encima de la humanidad y de que los seres humanos estamos por encima de los demás seres vivos y del planeta mismo. Por fortuna, tenemos en el timón del gobierno colombiano a un presidente que ha entendido y ha oído ese clamor y por ello ha formulado una política de paz que recoge la totalidad de las reformas aplazadas y que fueron el mandato central de 1991, la construcción de un Estado social de derecho. Un presidente que trasladó ese mandato a un tiempo presente en un país que ya se cansó de las inercias habituales, en un planeta que ya está avisado que debe cambiar muchos de sus conceptos de progreso y desarrollo si quiere sobrevivir. En el segundo ciclo, la mesa de diálogo formuló un punto de llegada, un horizonte común a través de un gran acuerdo nacional. Hoy, ese gran acuerdo nacional ya no lo divisamos en una lejana utopía, se vuelve urgencia inaplazable que debe permear todos los puntos de la nueva agenda de diálogos consagrados en el Acuerdo de México. La participación debe ser amplia, la democracia debe ser de todos, las transformaciones son para el ahora, las voces de las víctimas no dan espera para ser escuchadas y tenidas en cuenta, el fin de un conflicto armado que se ha vuelto más miserable y detestable debe tener sus días contados. A eso se refería ayer en una reunión interna de nuestra delegación, la compañera Adelaida Jiménez, Adelaida, ¿la ya la ven allá? Adelaida, pastora presbiteriana, cuando planteaba con gran sabiduría espiritual que el tiempo que vivimos no es el del cronos, aquel tiempo que medimos por los relojes y los calendarios, se trata del tiempo de la oportunidad y de la necesidad, del cairos, un lazo no habitual, un tiempo que no es lineal, que no se deja atrapar ni en planes ni en agendas, así ellas estén sabiamente construidas. Cairos es el momento en que algo importante sucede o puede suceder, si dejamos que suceda. El gran acuerdo nacional se debe mover más en los tiempos del cairos que en el de cronos, hay que empezar a construirlo ya. Animados por ese espíritu en el tercer ciclo, realizado en la República de Cuba avanzamos en dos grandes acuerdos, en uno llamamos a todos los colombianos y colombianas a la construcción de una paz con transformaciones reales y satisfactorias, formuladas y ejecutadas por todos y por todas. Con ello recogimos los tres primeros puntos de la agenda en uno solo. Ese acuerdo lo hemos llamado el Acuerdo para la Participación de la Sociedad en la Construcción de Paz, haciendo honor al nombre del primer punto de nuestra agenda, es decir, conciliando un poco el cronos con el cairos. En el segundo acuerdo de Cuba pactamos un cese al juego que ya hizo ahora el fin del conflicto y que ha construido un instrumento formidable en donde participan por parte del Estado colombiano la delegación del gobierno nacional, sus fuerzas armadas y un vocero de su política de paz total que lidera la oficina del alto comisionado para la paz. Desde luego también los representantes del ELN, la organización armada rebelde con quien estamos construyendo este proceso. Destacamos en ese organismo la participación de Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad prolongó el mandato de su misión de verificación en Colombia y la autorizó para ser parte de este mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego. La vocera del mecanismo es por fortuna nuestra una destacada mujer, Jennifer Wright, de la misión de verificación de Naciones Unidas, lo cual es otra garantía de que los fallos y recomendaciones que emita el mecanismo van a ser escuchados y respetados por todo el mundo. En el despliegue territorial de este mecanismo, en las nuevas instancias regionales y las 22 instancias locales, participa también la Iglesia Católica, representada aquí con la Conferencia Episcopal de Colombia, cuyo valioso acompañamiento es un baluarte físico y espiritual en la construcción de una paz sostenible y duradera. De modo que además de la indudable voluntad y autoridad de las partes comprometidas en ponerle fin al conflicto armado, contamos con la acción y certificación permanente de este gran instrumento creado en el tercer ciclo de los diálogos. No puedo dejar de mencionar dos hechos de gran importancia. Este tercer ciclo tuvo dos momentos culminantes. El primero se celebró en La Habana y el segundo en Bogotá. Ambos con la importante y alentadoras palabra del presidente de Colombia, Gustavo Petro. En el primero, pleno de solemnidad, escuchamos además del presidente Petro las palabras del presidente de la República de Cuba, del comandante general del ELN, Antonio García, y desde luego de las dos delegaciones. En el segundo acto, celebrado el pasado 3 de agosto, empezamos a ver plasmados los acuerdos de participación con la presencia multicolor de esa Colombia diversa con la que empezamos ya a construir el Gran Acuerdo Nacional y que será testigo y artífice de que el cese al fuego logre trascender los tiempos y los alcances explícitos ya pactados, los seis meses y que se extienda y se convierta también en un cese de las actividades que atentan contra los derechos, la tranquilidad y las libertades de las personas en todo el territorio nacional. Este segundo momento estuvo marcado por otros hechos como la presencia plena de la delegación del ELN en el territorio nacional. La paz, de esa manera, se abre la puerta a Colombia, abre la puerta a ese proceso de paz con su presencia y con su compromiso. También significó un voto de confianza de la organización rebelde con las instituciones armadas, institucionales, quienes además de respetar el cese al fuego, serán en buena parte las encargadas de proteger la vida y garantizar la seguridad de estas primeras líneas de paz del ELN. En primer lugar, ya lo venían haciendo con los gestores de paz y ahora con todos los miembros de la dirección nacional de esa organización que tienen la misión de abrir el camino de la paz en el territorio nacional. Tiempo del Cairos, que da saltos inimaginados y que además lo dio jubiloso ese 3 de agosto con el acompañamiento de la música de la Orquesta Sinfónica de Bogotá y también de un dueto de reconocidos juglares y de los miles de asistentes al evento. La gran pregunta ahora es ¿qué nos deparará este ciclo en el que se ha manifestado de nuevo el gran compromiso de la República Bolivariana de Venezuela con la paz de Colombia? Así como en los ciclos anteriores afirmamos la paz como política de Estado, la paz como política de transformaciones inaplazables, la paz como supresión de las armas para definir los conflictos, para derimir los conflictos, y la paz como punto de eje del gran acuerdo nacional, nosotros queremos proponerle a la otra delegación que avancemos para que este ciclo sea el ciclo de la gente. La gente que vive en los territorios más afectados por el abandono y la violencia. Pensemos a escuchar en vivo y en directo las voces de las víctimas. Empecemos ya a comprometer a los otros actores que se disputan en esos territorios causando más dolor y más víctimas. Empecemos en este ciclo a hacer planes concretos donde participen los jefes de los frentes de guerra del ELN y las comunidades de esos territorios. Aprovechemos la voluntad nacional que expresa el presidente de la República para comprometer al conjunto de las instituciones gubernamentales. Aprovechemos la vecindad en unos cambios de gobierno de los territorios para comprometer a sus candidatos y luego a los gobiernos recién electos con la paz territorial. Aprovechemos la voluntad de la Dirección Nacional del ELN, de su comando central y de su comandante general para comprometer a todos los mandos y combatientes en esa organización, en la construcción de paz en cada uno de los territorios donde hace presencia. Tratemos todos de empujar en este ciclo de paz que estamos construyendo de lo nacional a lo territorial, de lo bilateral a lo multilateral, de lo temporal a lo definitivo. Si lo hacemos en este ciclo, podremos estar en el Cairos, en los tiempos de la gente, no en los tiempos de nuestra agenda de gobierno o de grupo o de nuestras agendas personales, incluso más allá de nuestra agenda de mesa. Y podremos decir que con este nuevo acuerdo honraremos la memoria de Bolívar, cuyo panteón y cuya casa natal ayer visitamos y quien pensó la independencia como logro y destino para que el planeta Tierra sueñe con una segunda oportunidad para todas las naciones y para toda la gente del planeta. Muchas gracias. Ahora le corresponde la palabra a la doctora Delsi Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, en este momento se dispone a realizar su intervención la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delsi Rodríguez. Muy buenas tardes, buenos días a todos los presentes, amigos de la paz. Quiero saludar especialmente en nombre del presidente Nicolás Maduro al señor Oti Patiño, jefe de la delegación del gobierno de la República de Colombia y demás miembros. Saludar igualmente a Pablo Beltrán, jefe de delegación y demás miembros del ELN. Señores representantes de los países garantes y acompañantes de este proceso de paz. Señores también representantes de las Naciones Unidas y representantes de la Iglesia Católica que nos acompañan en esta actividad tan importante. y queremos dar la bienvenida especialmente al nuevo embajador de Colombia, Milton Regifo, en Venezuela. Bienvenido, embajador. Creo que hoy es una mañana soleada, pero mi nariz alérgica indica que va a haber lluvia en el día. Pero quería decir que por lo menos para esta actividad es soleada porque es una actividad noble cuando venimos a hablar de los diálogos de paz en Colombia, que significa también la paz para nuestro continente, para los pueblos de América Latina y el Caribe. Y así lo hemos escuchado de las partes que han dado hoy palabras introductorias. Bueno, se ha hecho también un recuento de la fecha 3 de agosto, una fecha importante, porque se dio inicio a la ejecución del acuerdo de cese al fuego bilateral, un acuerdo de cese al fuego que va a estar verificado y monitoreado por las Naciones Unidas durante estos primeros seis meses. En esta fecha también se dio inicio al acuerdo de participación de la sociedad en los diálogos de paz. Y además, todas las comunidades, que toda la sociedad colombiana se vea representada y expresada en este proceso. Cabe recordar, Venezuela, como país garante, aquí se dieron las primeras reuniones preliminares que dieron inicio después a los diálogos entre las partes. También se dio, fue sede del primer ciclo en noviembre del año pasado. Y estamos hoy aperturando este cuarto siglo, además de la reunión extraordinaria que se tuvo en el mes de enero. Bueno, queremos resaltar en este cuarto ciclo, y lo he escuchado de ambas partes, es muy importante que se puedan adoptar medidas de alivio humanitario para las comunidades que han sido impactadas por este conflicto armado. Creo que se convierte en un objetivo humanitario, en un objetivo inaplazable, en un objetivo perentorio que se debe atender para impactar y disminuir los efectos del conflicto armado, sobre todo en las comunidades, bueno, que han visto realmente afectado su derecho al desarrollo producto del conflicto. Venezuela, como país garante, apoya en todas sus posibilidades, sin descanso, la política de paz total del presidente Gustavo Petro, del gobierno del presidente Gustavo Petro, y que nos pueda llevar por buen camino para una paz duradera. Una paz que realmente sientan los pueblos como suyos, y que pueda alejarse de este camino a los enemigos de la paz. Es difícil decir esta frase, ¿verdad? Enemigos de la paz. Porque supone que hay amigos de la guerra. Y si algo claman los pueblos del mundo, hoy, en un mundo con grandes desafíos, es la paz. Un mundo con un desafío climático tremendo, que ve amenazada su proyección como especie, de un mundo que clama por justicia social, de una juventud que también se suma a ese clamor por justicia social, y yo pienso que el clamor más importante de los pueblos del mundo es la paz. Así que, aislados y atrás, deben quedar los amigos de la guerra. Y debe, entonces, este espíritu que hoy nos acompaña a quienes estamos presentes en esta actividad y a quienes clamamos. Yo saludo especialmente a los países acompañantes y garantes de este proceso, quienes clamamos por la paz, bueno, pueda darse verdaderamente esa paz para todos. En nombre del presidente Nicolás Maduro, nosotros queremos dar la bienvenida y el inicio a este cuarto ciclo. Augurar que la fuerza espiritual de nuestros pueblos también acompañe este proceso y podamos decir, la paz sea con todos nosotros. Muchísimas gracias y buenos días. Bien, acabamos de escuchar la intervención de la vicepresidenta del Instituto de la República, la doctora Delcy Rodríguez. Hay que destacar, ha dicho, Venezuela apoya en todas sus posibilidades sin descanso la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro y todas las medidas que se puedan adoptar en favor de la paz y de la justicia social. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos al contacto.